En otras informaciones, vamos a escuchar también enseguida a la licenciada Iris Teresa Turcios. Ella es docente y está participando hoy en una capacitación que tiene que ver con aulas innovadoras. Es un proyecto de capacitación por parte de USAID y también de la Secretaría de Educación. Se están preparando a los maestros de sectorado en español y matemática. Bueno, buenos días, mi querido amigo. Decirle que agradecemos a la Secretaría de Educación y esos convenios que se firman a través de USAID. Estamos aprovechando este momento con los maestros y con las personas que nos han venido a capacitar a través de USAID con lo que son aulas innovadoras. Estamos sumamente satisfechos de poder estar reforzando el conocimiento en lo que es español y matemáticas a través de lo que es el programa SEDU, a través de USAID y esos convenios firmados a través de Secretaría de Educación. En las áreas de español, matemáticas y los aprendizajes socioemocionales de nuestros alumnos. Una temática que es muy importante tocarla hoy en día y principalmente con los maestros que impartimos clases de sexto grado. Ahora, al final, ¿cuál es el propósito que se busca? Bueno, el objetivo que se busca es mejorar los aprendizajes, avanzar con los aprendizajes, innovar que es tan importante hoy en día que nosotros podamos innovar esos conocimientos en nuestros niños y en nuestras niñas, ¿verdad? Así de que nos comentaban los capacitadores a través de SEDU y USAID que en ese momento estábamos siendo capacitados los maestros de sexto grado. Luego van para séptimo grado, qué importante. Yo he participado y les he hecho mucha mención, ¿verdad? Lo importante que son estas capacitaciones y sexto grado que hace un proceso de transición para poder llegar a séptimo grado. Hoy en día, ese proceso que tanto viene a arredondar a veces en lo que es la reprobación o que el alumno tenga que retirarse. Así de que estamos muy orgullosos, muy satisfechos, muy agradecidos con Secretaría de Educación y USAID por este momento tan importante que estamos viviendo para poder reafirmar conocimiento y a la vez que podamos nosotros mejorar el proceso educativo de nuestros niños y de nuestras niñas en los centros educativos. Con su experiencia, ¿cuál es el cambio que se nota de lo de antes con esta innovación? Bueno, son las innovaciones que venimos nosotros a tener en este momento y de igual forma a reforzar lo que es el área de español y de matemáticas, ¿verdad? Importante, vital en la vida de nuestros niños. ¿Por qué? Bueno, en español estamos refrescando conocimiento, matemáticas de igual forma. Aquellas temáticas que a veces los maestros podemos odiar, ¿verdad? Por desconocer los avances, pero con esto nosotros sabemos de que vamos a avanzar y que el proceso vamos a dar calidad en nuestros educandos. Esto es importantísimo, así de que cuando se nos convoca, si estamos para poder renovar ese conocimiento, para poderlo mejorar, para poder tener éxito en nuestros alumnos y que ese proceso, esa transición, como lo mencionaba, de sexto a séptimo, no sea tan notorio y que no puedan existir. Ya esos índices de reprobación, esos índices de que los alumnos tengan que retirarse, porque no soportan pues ese proceso. Así de que satisfechos y agradecidos y pues decirle a nuestros niños y a nuestras niñas que llegaremos a los centros educativos con un conocimiento innovador y con un conocimiento fresco para poder emprender este camino de este año educativo 2024. ¿Cuántos maestros nos están capacitando? Bueno, habemos más de 30 docentes acá, ¿verdad?, del municipio de Tocoa y pues esto dice mucho. Esto es importantísimo, de que nosotros podamos ser personas capaces de poder innovar y personas capaces de poder ir más allá de lo que nosotros como docentes podamos tener y que el proceso pues se nos amplía para nosotros, que el proceso viene a mejorar, que el proceso nos dice que vamos a avanzar. Esto es importante, ¿verdad?, y dar esa calidad que tanto anhelamos nosotros como maestros. Finalmente, ¿qué tal de los capacitadores preparados para esta nueva metodología? Bueno, cuando hablamos de Secretaría de Educación y hablamos de esos convenios con USAID, ¿verdad?, estamos hablando de calidad, estamos hablando que se selecciona. Yo siempre he dicho que no tenemos necesidad de salir fuera de nuestro municipio, de nuestro departamento, porque acá tenemos personas capacitadas, excelentes. Los compañeros que nos andan capacitando son de acá, del municipio de Tocoa, pero han sido capacitados también ellos a través de USAID. Y sí, estamos hablando de excelencia, estamos hablando de calidad, estamos hablando de innovación, y esto pues es satisfactorio para nosotros como personal docente de los diferentes centros educativos del municipio de Tocoa. Así de que USAID y agradecer a Sedud por este momento que estamos viviendo con ética y con profesionalismo.